musica una vez y y y y y y y y lo hacemos para que efectivamente se vea mejor ok por fuera también lleva algo más o por fuera ya se te queda así por fuera no así estas frutas nuevas de base y de pintura que le echamos pero momentánea para que la primera masa como le echamos nosotros si es que me pareció ver que los carros tenían como un revestimiento adicional afuera y todo eso es que al final ya cuando se va a entregar se le coloca pero ya hay que dar la otra mano de pintura si la pintura se le pega el aluminio que lleva ya fue lo ultimo ah ok ok si esto mire que cae así pintado le pasa al piso pero eso que es lo último que colocamos está bien